con el Chau del Siete. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Adi, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Contento y emocionado porque tú y la gente que está viendo Info 7 hoy podrán ganar lo que están viendo aquí arriba. Checa, por favor, ¿qué dice aquí, Adi? A ver, dice Granny, Granny Soter. Granny Soter. ¿Qué es Granny Soter? Señora, ahí le va, ahí te va, Adi. Si usted, señora, me dice qué animal se forma con la palabra Granny Soter, se puede llevar lo que están viendo en pantalla. ¿Qué animal, ves, armarías tú, Adi? Pues mira, yo empezaría con la letra Z, pero necesito más tiempo para poderla armar y seguramente te voy a quitar de tu programa, pero no me lo voy a perder, ahorita voy a hacer ahí mis intentos. Acabas de dar una pista importante. Gracias, Adi. Quédense con nosotros porque pueden ganar. Así arrancamos el Show del Siete. ¡Qué rico! El Show del Siete. ¡Arranca! Deja a un lado las amarguras y únete a la fiesta con Fresca. ¡Presenta! Coca-Cola. Share a Coke. Compártela con los que más quieres. ¡Presenta! Arranca el Show del Siete. Comienza el Show del Siete. ¡Buenas tardes, Monterrey, Nuevo León! ¡Puahuila, Tamaulipas! Gracias por estar con nosotros. Hoy, señoras y señores, además de un invitadaso de lujo, recuerden que ustedes pueden ganar con la bóveda del Siete. ¿Qué animal se forma con la palabra granizóter? Empieza a marcar 818-7610-575 porque usted podrá ganar. Pero antes, aquí está. ¿Regresó, compañeros? A la fregada blanquearon al... Bañaron al baterista. Bienvenido, bienvenido. Hoy regresa la conductora de televisión, Edekan, influencer, blogger, demostradora, porrista. La han visto afuera de depósitos, ferreterías, carnicerías. ¡Ella es la inigualable Rosemary! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rosemary! ¡Hola, Mickey! ¡Hola a todos! Bienvenida, Ros. ¡Bienvenida! Una pregunta, ¿por qué traes el vestuario? ¿Cuál? De Navidad Ah, de Merry Christmas Merry Christmas, la Navidad, Santa Claus, regalos, dar y recibir, me encanta Rosemary no es parte del show del 7 porque ya está una chica del 7 Pero ¿vienes de visita nada más o por qué quisiste venir? Sí, los quiero mucho ¿Por el invitado o qué? Sí, un Alfredo ¿Es amigo tuyo? Algo, más o menos Porque un Alfredo le invitan a eventos importantes de influencers ¿A ti te invitan? Sí Ok, me da muchísimo gusto Aquí está, señoras y señores, la ganadora del reality de la chica del 7 Ella, aplicada, responsable, no como tú, Leisha Feliz, con ganas de aportar al programa ¡Ella es la China del 7! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Bienvenida Hola, chicos Ustedes que están en casa, ¿por cuál se inclinan más? ¿Se inclinan por la verde o por la roja? Green o red ¿Tú? ¿Por la verde? Señor, ¿por quién se inclina? No, por la 2 Excelente, la 2 ¿O por la negra? No, 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 pero yo no participo en esta encuesta Ah, ok, la rosa Oigan, antes de que se me olvide, ¿dónde quedó mi celular? Pásenme mi celular, por favor Lo vendí ¿Supieron lo que salió en la foto de ayer? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Un! ¡Ah, sí! Oigan, me podrían prender la iluminación de aquí, por favor Miren, ahí les va Salió la cara de un señor Salió un rostro Un rostro Ah, lo tenemos en pantalla, vamos a verlo, por favor Esta foto me la tomé ayer con Santa Y abajo del logotipo del 7, ¿tú qué ves, China? Yo sí veo realmente una cara bien detallada Yo veo un círculo ¿Podríamos acercarle, compañeros de cabina? Gracias Sí Sí se ve Es como... Es como... Sombra Es como una sombra Miren, no es que yo quiera ser escéptico Yo respeto muchísimo el tema Yo respeto mucho el tema, pero... Pero sí creo que es un juego de luces y sombras Yo respeto a toda la gente que se dedica a esto Pero ustedes tienen la última palabra ¡Amazing! ¿Qué dice China? Es que yo estudié en la Iglesia de la Alta Mirano No, yo también decía que yo respeto mucho eso Increíble Pero sí se ve muy perfectamente un rostro Mucha gente dice que es el rostro de una mujer Yes, of course Dicen... Dicen incluso que se les ve como el cabello largo Está triste a la mujer Ah, yo pienso es Laisha, está triste Ah, podría ser el rostro de Laisha No se burlen de Laisha, pobrecita Oigan, no nos hemos tomado foto hoy, ¿verdad? Vamos a tomarnos foto para subirla No quisiste foto Ahí va Una, dos y... Ah, que se asome la cantante Ahí va Una, dos Sale el pino De fresca Sale la china y Rose Por favor, empiecen a escribir si se inclinan por la verde o por la roja ¿Quién baila mejor? Porque las dos... Ay, no, no... Oye, ¿qué dices? Estoy en duda Yo cobro por bailar No puedo ¡A ver, bailes! ¡Que bailes! Pero a mí me gusta más A mí me gusta más cuando bailas la tuya Claro que sí Ah, ah Verde rojo, verde rojo Listo, es todo Las dos, por favor Bien guapas y bonitas Porque voy a presentar a nuestro invitado La arrumbamos, Pacán No, no, aquí, quédate Porque se lo voy a presentar Señoras y señores Aquí está ¡Un tal Fredo! Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Te presento a la china del chino Hola chico, mucho gusto Mi gemela, ella ¿Tu gemela? ¿No aparecemos? ¡Qué lindo, Rob! Bastante Oye, y me da pena presentártela Porque dice que te quiero reclamar cosas Pero es Rosemary Que se venga Aquí estamos listos ¡Ándale! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y tú? Estoy bien Buenas noches Buenas noches ¿Y tú? No le hagas caso Ni siquiera es gringa Se quiere hacer la gringa Ya vi Ya vi Estoy aquí porque ¿Qué? No, estoy aquí porque realmente quiero dancer Y me disfruto Y realmente no me importa lo que estoy diciendo Porque estoy aquí En el hospital Y estoy aquí La has visto Ni siquiera es ella Se la creen ustedes Hombre Ya, ya, ya Por favor Ros La has visto antes Una vez en el centro Ah, si la conoces entonces Pero no, la casi la atropelló Por favor Toma asiento Voy a hacer un poquito más adelante Este, ¿verdad? Ándale ahí Gracias Bienvenido, bienvenido Gracias por estar aquí Gracias por invitarme Pero Pero ya te vas No, no, no De una vez Directo Al grano Al grano ¿Te hackearon o no te hackearon? Me hicieron la gatada ¿Quién? ¿Cómo? I'm sorry Fue ella Fue ella La Rosemary Consuélalo, por favor Vamos de las mismas Que me va a consolar Es cierto Regresando de la pausa Nos dirá ¿Quién lo hackeó? ¿Por qué? ¿Y cuánto le cobraron? No se muevan Esto es El Show del 7 Bueno, regresamos Después del corte No se lo pierdan Estamos en el Show del 7 En esta Navidad Mira su color doradito Despacito Se saborea mejor ¿Qué te parece un taquito? Con su salsita Acompañado de frijoles charros Ensalada de codito Ensalada de col O su arrocito Mmm El pollo loco Se apetece de verdad ¡Pollo loco! Es imposible ver una casa como esta Y no comenzar a imaginar Imaginar la libertad Sin salir de casa Con momentos únicos En lugares cómodos y bellos Que llenarán tus sentidos Disfrutando ratos en familia En un hogar que te envuelve Dale un hogar a tus sueños Con sorteo TEC tradicional Compra tu boleto Y apoya la educación en México ¡Muy buenos días Monterrey, Nuevo León, México! Así amanecemos el día de hoy En la capital de las montañas Mi nombre es Miguel Blanco Y te espero de lunes a viernes A las 5.15 de la mañana Por Azteca 7 Y plataformas digitales Ahorita vamos a platicar de que también te gustaría ser cantante Pues vamos viendo Vamos riendo Y te vas a divertir mucho Porque hoy te vamos a hacer el sueño realidad Pero antes dime ¿Quién, cómo, por qué te hackearon? Pues no me hackearon Me la cerraron Porque Instagram ya no soporta Ya no soporta la mala palabra El contenido de calidad La grosería Entonces pues ya me reportaban mucho las cosas que yo decía Pero la gente te reportaba Pues que no sabemos No se sabe O sea, Instagram no te dice nada De repente un día entré a mi cuenta Cerrada Me quise rapar Me quise aventar del balcón Dije no Mis cuatro años de trabajo Y mi único talento que tengo en la vida ¿Qué voy a hacer? Y pues lloré un ratito ¿Crees que haya sido alguien malintencionado? O meramente Instagram dijo A ver Yo creo que de los dos O sea, como que alguien sí estaba ahí Y hay alguien detrás Hay alguien Yo creo que sí ¿Te imaginas? Ya dinos Ya dinos No, hombre Me van a demandar ahorita Pero si es hombre o mujer el que te imaginas O la que te Ni de ella sabe Pues yo creo que si está alguien que le caigo mal Vamos a jugar a Divina Kiel A ver ¿Tu personaje trabaja alguna televisora? Ha ido Ha invitado Ahora te pregunta Ok ¿Tu personaje ¿Es más fuerte en Instagram que en TikTok? Sí Sí ¿China? ¿Tu personaje? ¿Va directamente? ¿Es tu competencia? ¿Directamente? No, no la veo como competencia No me pone en moda Empieza con K No conozco a nadie con K Ok 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 ¿Tu personaje? ¿Fue amigo tuyo? ¿Alguna P? Pues estábamos ahí cerca Convivía Ok La gente a través de redes sociales nos pueden decir quién se imaginan Oye ¿Fue Galilea Montijo? ¿Qué? ¿Qué? No, ya dejen No, vieron llorando a Galilea que ya la dejen Ya suelten a mi amiga ¿Puedo pedir una cámara? Ya suelten a mi amiga ¿A esa cámara? ¿Qué quieres decirle a Galilea? Ya suelten a la greña Suelten a la extensión que la trae como la Rosemary Yo pensaba que estaba Galilea aquí dando la exclusiva, pero no Oye, ¿te copiaste el look de Galilea? Ella de mí Mira, yo no quería tocar el tema, pero la señorita Rosemary estaba insiste y insiste que porque ella se inscribió a un curso que tuviste y que se hizo mucha polémica ¿Qué pasó, Rose? A ver, cuéntame Yo inscribí un curso tuyo y nunca recibí curso ¿Cómo? No sé, tú dime, no recibí curso ¿Y mandaste correo? Todo, todo, deposité Quiero ver los recibos Ah, no Porque también hubo mucha gente que no depositó Mira, aquí está mi existente y tiene todos los correos a la mano Hubo mucha gente que no depositó Búscame ¿Dónde está? O sea, cuando se hizo esa polémica, hubo gente que reclamó sin haber pagado Ajá, literal O sea, hubo gente que no pagó y que mi curso y mi curso Y yo, ¿qué? ¿Dónde está tu depósito? Ay, es que yo pensé que se pegaba ahí, que no sé qué Y que hubo mucha confusión Y yo, es que la gente es floja No lee No lee No lee Con todo el respeto que mereces ¿Por qué le llamaron estafa a tu curso? Porque la gente es tonta ¿Por qué? Porque si buscas en el diccionario una estafa es cuando algo no se entrega Ajá Si tú pagas un curso y recibes un curso de cinco horas No es una estafa, ¿dónde está la estafa? O sea, se te entregó Quizá no te gustó Quizá, este... Se imaginaban otra cosa Tu intelecto limitado, porque es lo que pasó Se imaginaba otra cosa Porque, pues... No era lo que esperabas Ajá, no era lo que esperabas Porque, pues, a final de cuentas Igual, con todo el respeto que lo merezco El experto en marketing soy yo Yo tengo la carrera en el tech Yo tengo la trayectoria Entonces, yo sé que se está viendo en redes sociales ahorita Y esa persona Yo pensé que me iba a decir ¿Cómo editar mis fotos para mi feed? Pues no es un curso de edición Es un curso de marketing De estrategia de marketing No es... ¿Cómo registrar mi marca? Eso no es de marketing Eso es de emprendimiento Entonces, como que la gente no sabía bien qué esperar Se confundió Y pensó que yo les iba a decir ¿Cómo hacer todo? Para llegar a donde mis negocios están ahorita Y, pues, no Es un curso de marketing para principiantes Y se aclaró Se dio un temario Sí faltó un poquito de tiempo Porque me extendí bastante por las preguntas Pero yo sí quise como abordar Las preguntas de la gente Para que no se fueran con dudas Y al final, pues, algunos temas tuvieron un poquito más cortos Pero fueron casi cinco horas Cuando el curso era de dos Entonces, yo creo que, pues, ahí la gente Pues, te quería agarrar el pie Qué bueno que aclaras Que sí tienes una carrera en marketing Porque ahora hay muchos influencers Que por ser influencers Creen que tienen el secreto o la fórmula Y se arrancan a dar Y pueden tener tips Pueden tener muchos secretos Como de qué les funciona a ellos Qué les gusta a la gente Cómo editar Cómo etc, etc, etc Pero, pues, las bases Sí tienes que tener una licenciatura Como tal Y la tengo Y la tengo Y del texto Soporte Soporte Rosemary, te voy a dar un curso a ti Y privado ¿Qué le corregirías primero físicamente? Ay, ¿por dónde empiezo? ¿Qué? ¿Podrías modelarnos para que...? No, está bien bonita La verdad, está bien bonita Ahí está ¿Qué le cambiarías? El caminado Es que siempre dice que porque le pican los tacones No, hombre, Rosemary, andas como perro parado Camina loba, está bien bonita Sí, está bien bonita la Rosemary ¿Cómo es caminar loba? Pues derechita Ponte de pie Explícale, por favor No soy experto Hace poquito fui una pasarela y me bufaron porque caminé bien feo A ver Yo también voy a bufaron Ahí está bien, ahí está bien, China Derechita, Rosemary Saca Ponte aquí, Rose Noten, a rincones No creo que... Ah, es que no trae short A ver, bájate Ahí está Prendo más cuando no trae short A ver Derechita No volteé, no ve Ay, te quiere ver, hombre ¿Tú también, China? Ah, yo también No, hombre, ya la experta Ah, que tú eres experta, muy bien Ah, bueno Derechita Pompi de fuera Punta, 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 cabum Cabum A ver, vamos a ver Pucha, 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 cabum No, de mí no voy a estar hablando Vete para acá Oigan, ¿sabían que un tal Fredo estuvo en la cárcel? ¿Qué? Ahorita les voy a platicar Pero antes, ya se siente la Navidad Escuchen la canción de la Navidad Un, dos, tres, cuatro Sabe de mí Sabe de mí Sabe de todo Tú puedes oír El show del siete ya comenzó ¡Fiesta! ¡Luis! ¿Saben quién llegó? ¿Saben? Llegó Ya llegó Ya llegó Luis, de todo el play Ya practiqué los pasos, ¿eh? Ah Luis, ya se siente la Navidad Se siente el espíritu como para acostarse con toda la familia Ver películas, palomitas y disfrutar ¡Batones! ¡Claro! Claro que sí, como bien lo comentas Vienen épocas bien importantes Estar todos juntos en familia Con la pareja, con los vecinos Con los compañeros de trabajo, las posadas Necesitas tener la mejor tecnología El mejor entretenimiento La mejor conectividad Y por supuesto La mejor fibra óptica Que es la de Total Play Hasta mil megas de velocidad No para navegar Para que vueles con internet Y pares de sufrir Con ese internet talento que tienes ¿Cómo ves, amigo? Lo acaba de decir Luis Pero todo muy bonito Pero nos faltan promociones, Luis Mira Vienen épocas importantes Pero también viene el aguinaldo ¿No? Entonces la gente dice Ponte la de Puebla Tenemos Si marcas en esos momentos 100 megas de velocidad Únicamente 500 pesos al mes Pero solamente si marcas el día de hoy 100 megas de velocidad Únicamente 500 pesos al mes También te voy a recomendar algo Obviamente todos tenemos O estamos buscando diferentes planes Porque más internet Más canales O lo que estés buscando Entra a totalplay.com.mx Ahí podrás adaptar tu plan Que estás buscando A tus necesidades El teléfono es súper fácil 800 330 1111 O también redes sociales oficiales Y también Si ves algún instalador por ahí Grítale Chírtale Hazle señales de humo Porque ellos mismos Te pueden vender Y te instalamos Incluso en el mismo día Señora Abra la puerta O la cortina de su casa Y si ve a un instalador De verdad Háblele Ya deje de batallar Con ese internet Que se le quedan congelados Las películas o las series O que el niño Ahora que está en clase Se está batallando Y luego los demás niños se burlan Oye Ya no va a haber pretexto De que no puede mandar la tarea Porque no cargó la No Ya no va a haber pretexto Es lo único malo El home office Home school Todo lo que estás haciendo Todos conectados al mismo tiempo Debes tener La mejor conectividad Y obviamente Totalplay Les hace caso Señora No haga el oso En estas fiestas De sembrinas Donde van todos los amigos Y toda la familia Y le piden el wifi Y se empieza a alentar Oye Ya hice yo la posada Allá en la casa Y nadie quería en mi casa Porque dice que nunca tengo internet Entonces Ahora siguen el pretexto Es momento de cambiarse Y parar de sufrir Con ese internet alento Repite el teléfono por favor 803-3011-11 Redes sociales oficiales Totalplay.com.mx Gracias Luis ¿Saben quién se va? Vámonos Ya se va Espere un momentito Vamos a una cosa Ven Ven por favor Luis Hagamos una cosa Hagamos una cosa Más adelante regresas Pero quiero que si te salga El del hombro Vamos a practicarlo ¿Cómo vas a hacer? Sube, va Y dice Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue No se muevan El sabor del momento Está en cada uno De sus ingredientes En cada detalle Y en su suave textura Con Pastelería Lety El momento lo haces tú Endulza la ocasión Con el sabor y la suavidad De nuestras roscas Lety De nuestro horno A tu hogar Mientras usted viene en camino Nos anticipamos a su antojo Ya están listas sus órdenes para llevar De volada El pollo loco se apetece de verdad Lo único igual al pollo loco Es otro pollo loco viviendo ¡Pollo loco! Comienza tu día con el pie derecho Y la información más fresca El reporte local, nacional e internacional El clima, los deportes, espectáculos y algo Te presentamos lo que te interesa saber Ese es nuestro único compromiso Info 7 Buenos Días Por Azteca Bueno, estamos de regreso Aquí en el show de 7 Suerte, suerte a todos Señora, usted que está en casa Analice bien las letras No voy a agachar, Chubis Analice bien las letras Granizóter ¿Qué animal se forma con estas letras? ¿Qué animal se forma con estas letras? Le voy a dar una pista Es 1, 2, 3, 4, 5 Es un animal de 5 letras Hay una G de gato Una R de ratón Una A de alce Una N de narnia Una I de indio Una Z de zoológico Una O de oso O sea, nada más entendieron los del grupo Una T de teófilo Una E de elote Y una R de rinoceronte Aquí hay un código QR Aquí Con su celular Acerca la cámara Y ahí va a registrarse para que participe Recuerde marcar el 81-87-610-574 Si alguien del público dice Yo sé qué animal Pásale por favor Un aplauso fuerte Pásenme el micrófono Pásenme el micrófono ¿Cómo estás? Bienvenida Ahí me van a pasar un micrófono Rosemary ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias Oye, iba pasando Dijo, yo me la sé ¿Sabes qué animal se forma? José Uñoz zorra ¿Sí o no? ¿No? ¿Me proyecté? Mira, te ayudo Ve colgándolas aquí Vamos a ver Porque si te equivocas Le vas a ayudar al público Si te equivocas Le vas a ayudar al público Ok Si aquí hay una A Avanzas Una, dos No Era zorro Pero ya le ayudaste al público Zorra no es Zorra no es Zorra no soy No, no, no O sea, la palabra La palabra Chequen esto Chequen esto Adelante El día de hoy Estoy súper emocionada Porque tengo la oportunidad De mostrarles El nuevo Chevrolet Cavalier Turbo 2022 Que ahora ofrece Más espacio Más potencia Más tecnología Y un increíble diseño Lleva tu experiencia de manejo Al siguiente nivel Con la versión RS Que ofrece un modo de manejo sport Que incrementa la respuesta De aceleración Y otorga una experiencia De conducción Deportiva Ágil Y divertida Su grandioso diseño Hará levantar Más de una mirada No pierdo la oportunidad De estar frente al volante De un Serán Único en su tipo Con el nuevo Chevrolet Cavalier Turbo 2022 Toda una evolución Sabemos que uno de tus sueños es cantar Pues más o menos No, pero te lo vamos a solucionar Mira, aquí hay una serie de canciones ¿Ok? Y vas a sacar un papelito Nosotros cuatro vamos a tener que adivinar ¿Qué canción estás cantando? ¿Qué canción estás cantando? Pero con una dificultad Ah Por ejemplo, saco el papelito Y dice la canción Las mañanitas Y en la pantalla va a aparecer Un animal Y tenemos que cantar con el sonido del animal Por ejemplo Por ejemplo, si sale un burro ¿Cómo cantan los burros? Así Anda bien, arisca la burra Por favor, saca Nosotros no la podemos ver, ¿eh? Y te toca cantar ¿Dónde está la pantalla? No veo No, va a aparecer Va a aparecer Te toca cantar ¿Cómo? Adelante Ahí está Como perro Giren la cabeza Eso Una, dos, tres Y sí No, ni me la sé Bueno, sí me la sé Cinco, cuatro, tres Hawái Correcto Voy ganando Adelante Sí Un, dos No la digas Te toca cantar ¿Cómo? Adelante Está difícil Sí No sé cuál es Ni yo tampoco Le había tocado La de la bichota A ver, cantala tú Pero a mí no me tocó ¿No tú? Por favor, china La de Sí Tratea de adivinar ¿O qué? Ya Un, dos, tres Te toca ¿Cómo? Sí, pero Caballo ¿Cómo es el caballo? Inténtale, inténtale Un, dos, tres Oye Oye ¿A poco no saben? Es que tengo que ponerme en posición del animal ¿Cuál era, china? Era la de la gasolina Ay ¿Una gasolina? Está loca Ahí va Voy yo Me toca Ya lo tengo Y me toca como Como vaca No le voy a chocar como marino ¿Cómo le haces? Ahí va ¿Alguien adivinó? El triste de José José Estaba súper fácil ¿Sigues tú? Estaba más triste la interpretación Échale Ay, que no me toque un animal difícil Ok Te toca como Víbora Volver a mí La mal Ah, que sí La víbora La víbora Así habla Yuri ¿Qué? Malvita primavera Correcto La víbora Es que hablábamos de víbora y yo Échale A ver, Rose Ya ¿Cómo? ¿Qué animal te toca? A cantar ahora ¿Cuándo calienta el sol? ¿Cuándo calienta el sol? Punto para un talfredo China Échale China Rápidamente Ahí está Rápido, rápido Ay, hermana Ok Un, dos, tres ¿Cómo? El grillo Ay, el grillo Es un caballo Cusado con el grillo Muy bien Muy bien Lo que no entendí Es por qué daba sentones Oigan, me gustaría Que nos acompañe Todo el elenco De confesiones Un aplauso, por favor Marisol de la Fuente Diego Vásquez Gerli Y Minu Bienvenidos todos ¿Cómo están? Bienvenidos todos Hola, hola Platíquenme por favor De este evento Del que todo Monterrey Está hablando Marisol Pues es mañana Se llama Confesiones Librete de los filtros Vamos a estar nosotros Y Calimba Como el elenco Y es un Es el primer show Que hay de comedia positiva Creo que va a estar muy padre Va a haber dinámicas Va a haber música Va a haber interacción Con el público Nos van a hacer preguntas Y va a ser como Quitarnos El intermedio Que hay entre nosotros Que son los celulares Así que One on one La mezcla que vemos Está súper interesante ¿Cómo decidieron Y por qué hacer esta mezcla? Fíjate que Lo primero que te puedo decir Es que Son contenidos Que sigo Que me gustan Que creo que aportan Y que dijimos Creo que son los Los personajes Perfectos Para que puedan dar el mensaje Que justamente Trae confesiones Liberarte los filtros Que la gente te vea Tal y cuales son Que no les importe Lo que van a pensar Los demás Y que por primera vez Los vean Sin un celular Físico Presencial Ahí hay él con ellos Ya ves Eso es ser influencer No andar afuera De la carnicería Con el chicharrón No hablo español No hablo Es que ella es muy presumida Y dice que es influencer Oigan También está Calimba No pero ya hay un buen Así Todos los de la tele Y no porque no me quieren ¿A poco se hay influencers Así? Sí Claro ¿Quién? Pues aquí tenemos Confesiones Sin filtros La verdad yo soy bien inventada Arroba early rg Yo sí soy bien inventada La que eso Te está diciendo inventada ella Claro Te está diciendo Andas bien calmadita Ah es que no traigo No puedo moverme Oigan entonces Se van a reír Pero van a salir Con algo bonito Realmente Un mensaje positivo Minu ¿Qué onda Minu? Hola Minu Minu Se pronuncia Minu Minu exactamente Y todo bien con el español Todo bien Súper bien Ya soy más mexicano Que un nopal Así me dicen mis Suscriptores En mi canal Entonces aquí estoy presente Con este Hermoso equipo Yo soy lo único extranjero Entonces este Pues me siento más chingón Espérate 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 que apenas Tenemos un mes Con el programa Córtale mi chavo Te sientes bien fregón Bien fregón Perdón Corrijo Ok Me siento más especial Oye China Tú que tienes muy amplio El léxico Enséñale dos Tres frases regias Por ejemplo Cuando alguien se pasa De la raya ¿Cómo se dice aquí? Te la bañas ¿Sí te la sabías? Ah Me la baña Me la baña Ah Me la bañé yo ¿Alguna otra China Que le quieras enseñar? A ver Ya nos cayó El chahuizle Ah ¿Esa no me la sabías? ¿Cuál es esa? ¿Sí te la sabes? No Eso no sabía Por favor Rose Explícale Cuando llega una persona Te cae mal Ya nos cayó El chahuizle A ver ¿Ella es extranjera también? Sí ¿De dónde eres? Te apodaca Te apodaca Te apodaca Te apodaca Este es un programa internacional Oigan Y confesiones no viene Con las manos vacías Hay boletos Son cuatro boletos dobles Para quien se inscriba Por la página de Facebook ¿Sí? Por la página de Facebook Es más Y la primera llamada Que entra en este momento Se puede llevar Boleto doble 81-87-610-574 Y un tal Fredo Va a escoger ¿Quién de tus compañeros Le va a hacer una pregunta Para la llamada Que se recibe La primera que me entre Ok La primera llamada ¿Quién? Minu Minu Yo contigo ya Tú le vas a hacer una pregunta A la llamada que entre Y si la responde correctamente Se lleva a pase doble Ok Ahí está el teléfono en pantalla Contesta Minu por favor ¿Estás listo para la que entre Minu? Contesta Minu A ver Si soy muy listo La primera que entre Cualquier pregunta La que tú quieras La que ok Puedes ser de confesiones De cultura general De tu vida De lo que quieras Perfecto Bueno Ya estoy listo Ok Contesta por favor Minu contesta Hola 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 ¿Añón? No escuchamos No escuchamos aquí abajo Repelo cualquier maldición Porque abajo no tienes los oídos No tienes arriba Al parecer a uno hay llamadita A ver ahí está 7-6-1-0-5-7-5 Es que se entran al mismo tiempo Y a Maltos le entran así Dos, tres Y no sabe cuál Qué envidia A tú y a Maltos Con razón Maltos viene a gusto Contento y feliz Regotejándose Ahí está Contesta Minu por favor Hola ¿Cómo estás? Bueno Bueno Mira, voltea esta cámara Minu Hola, hola Ahí está la llamada ¿Verdad? Denme retorno Aquí abajo Porfa Buenas tardes No escuchamos aquí abajo No cuelguen Llame Están saturando las llamadas Le diste miedo Minu A lo mejor es una chica Llame por favor Ah, dice Maltos Que ya adentro Ahora sí Contesta Bueno Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Katie Yasbel Álvarez Treviño Hola, mucho gusto ¿Pity? Katie Katie ¿Cómo estás? Esa es la pregunta Minu Ahorita platica Estamos aquí Perfecto Bueno ¿Lista para la pregunta? Sí A ver ¿Cuántos estados existe en México? Aquí es muy difícil Esta Y estoy soltando De acuerdo De acuerdo Una más fácil No Una más fácil Cuatro por cuatro Échale Minu Hola ¿Sí me escuchas? ¿Cuarenta y dos? Una Mira Una más fácil Es más abajo Hola Una más fácil Este programa se llama El show del Treinta y dos ¿Cómo se llama este programa? El show del Siete ¡Bravo! Un aplauso para nuestra ganadora Déjanos un nombre Porque mañana Vienes por los boletos ¿O es hoy? Ah, es hoy Ven por los boletos El mismo con identificación No me cuelgues Gracias a todos Por estar con nosotros Cuando quieran regresar Al show del cuarenta y dos Es su casa Vamos y regresamos No se muevan Muy buenos días Sabanero Yo me voy Par el show del siete Con mi burrito Sabanero Yo me voy Par el show del siete Si me ven Si me ven Yo me voy Par el show del siete Si me ven Si me ven ¡Muy buenos días! Monterrey Nuevo León México. Así amanecemos el día de hoy en la capital de las montañas. Mi nombre es Miguel Blanco y te espero de lunes a viernes a las cinco quince de la mañana por Azteca Siete y plataformas digitales. El mejor surtido en ropa de invierno hoy como siempre lo tenemos en Camisería México a precios de fábrica, chamarras, suéter, sudaderas, padres de familias, tenemos un gran surtido en panza escolar. Visítenos ya y ahorre Camisería México, la catedral de los precios bajos. Madero en los pasos del arco y Jiménez entre Colón y Reforma. Camisería México. A Esmart. Pierna de pollo con muslo fresca a veintiuno noventa y nueve. Molida de pierna de res a ciento nueve noventa y nueve. Huevo o respi a sesenta y cuatro noventa y nueve. Aceite es muerta treinta y cuatro noventa y nueve. Esmart, si le sabe. Porque nuestro compromiso es con el pueblo, recuperaremos la energía eléctrica de la nación generando beneficios para todas y todos. Con la reforma eléctrica impulsada por la 4T, protegeremos nuestros recursos, garantizaremos más competencia y defenderemos la soberanía nacional para seguir transformando al país y que todas las familias mexicanas tengan luz a precios justos. Ayúdanos a defender la reforma eléctrica. Morena, la esperanza de México. Los originales cobertores Providencia los tenemos en Camisería México a precios de fábrica. Sensacionales diseños, increíble, único cobertor ovejita de impresión digital. Revendedoras, pidan su catálogo digital. Aficionados de tigres y rayados, aquí está su cobertor. Estamos en Madero, unos pasos del Arco Jiménez, entre Colón y Reforma. Camisería México, la Catedral de los Precios Bajos, los esperamos. No te pierdas cada mañana. Ven y baila con nosotros. Diviértete con nuestras increíbles dinámicas. Además, tenemos las mejores sorpresas para ti. Y claro, no puede faltar una licenciosa receta. Invitados, espectáculos, diversión y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes solo en... ¡Cada Mañana! Es tiempo de creer y confiar en la magia y los sueños de vivir la paz, querernos sin miedo de ver lo mejor en cada momento. Pase lo que pase, estaré siempre contigo. ¡Sí, señor! Llegó Luis de Don Alphrey. Bienvenido, amigo. Qué tragos, por el amor de Dios. Se satisfaron todos, muchas gracias. Nos gusta consentirte, pero también nos gusta que tú nos consientas a nosotros. Claro, como tiene que ser. Es Navidad, ya está fresco. Imagínate, palomitas, viendo películas, todo a gusto. Palosones, ahí con la familia. Como bien lo comentas, vienen fechas bien importantes de estar todos juntos en familia, disfrutando, en pareja, con los amigos, en el trabajo, ¿por qué no? Las posadas, necesitas la mejor tecnología, entretenimiento, conectividad en casa y ese es el de Total Play. Hasta mil megas de velocidad, no para navegar, para que vueles con el internet y ya pares de sufrir con ese internet, amigo. Oye, mil. Mil megas de velocidad, ¿por qué? Porque la gente está haciendo home office, home school, ahora sí ya no hay pretexto de los niños, de que oye, no me pude conectar, no pude mandar a teléfono porque no salió por internet, ya no hay pretexto, porque los maestros ya saben que los niños tienen Total Play y que ahí no hay error. Señora, si usted estaba pidiendo una señal para cambiarse de internet, esta es la señal que necesitaba. Cuando llegue su viejo, dígale, oiga, ya, Total Play tiene que estar aquí. Es hoy por hoy. Ahora, promociones, 100 megas de velocidad por únicamente, 500 pesos al mes, pero solamente si contratas el día de hoy, aprovecha, marca los teléfonos que aparecen en pantalla, redes sociales oficiales, totalplay.com.mx, si ves a un instalador también, porque oye, el vecino ya se cambió, ahí puede que salga la cuadrilla, grítales, chiflales, porque ellos mismos se pueden vender y te instalamos incluso en el mismo día. Pónganle música de suspenso, por favor, maestro. Y la gente que ya tiene Total Play y dicen, ¿y a mí qué me cae? Pues también tenemos para ellos algo importante. Si tú ya eres cliente de Total Play, tenemos el programa referidos. ¿Qué quiere decir esto? Si tu vecino quiere contratar, tu familiar, tu pareja quiere contratar, entras a la aplicación de Total Play, pones un número telefónico, el nombre de la persona, le marcamos, le llamamos, le instalamos, y tú que eres cliente de Total Play y lo referiste, te vamos a abonar 500 pesos de manera mensual por cada una que refieras. Imagínate, o sea, básicamente te va a salir antes el servicio con nosotros. Señora, en lugar de hacer tandas, convenza a todas sus vecinas de que se cambie a Total Play y haga de cuenta que le va a salir gratis el servicio. Es correcto, es muy sencillo en la aplicación, pones el nombre de persona y te vamos a abonar 500 pesos a tu cuenta por cada referido que le instalemos. Ya quedó lindo. Así o más, más gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vámonos. ¿Saben quién se va? Vámonos. Rosemary, la china. ¿Están listos para saber? Hay que acomodar estas letras porque ya vimos que esta no era, zorra no era. Empiezan a marcar. ¿Qué grosero de tu parte al llamarme así? No, o sea, la palabra zorra no es. Marque 81-876-10574. Si usted me dice qué animal se forma con las palabras de arriba que ahorita dice grinisotea, llámeme, llámeme. Empieza a marcar 81-876-0575. Oigan, y si van a hacer alguna fiesta infantil, hay que ir a Travesuras porque Travesuras tiene una promoción espectacular. Últimos dos días del Black Friday en Travesuras. Se acaba, señora, este primero de diciembre. Vea lo que va a aparecer aquí. Una, dos, ahí está. Si su fiesta es en diciembre, enero o febrero, estos precios que están viendo aquí son de lunes a domingo. Cualquier horario, cualquier día de lunes a domingo, siempre y cuando la fiesta sea en diciembre, enero y febrero. Es un paquete para 80 personas, todo incluido. Piñata, pastel, merienda, refrescos, botana, arreglos de mesa, invitaciones, personal de servicio, todo. Ahora, si dice, yo quiero para marzo en adelante del 2022, mire, ahí está. También precios especiales. Sé que no va a alcanzar a prenderse los precios. Entre al Facebook de Travesuras, pueden pedir información por inbox. Hay gente todo el día contestando. ¿Qué palabra se forma? Ah, ratón. Híjole. Ponme música de suspenso, por favor, porque le quiero decir a usted, señora. Está, está, está tan fácil que me pone triste, me lagrimea. Me lagrimea que nadie pueda atinar. Siento la lagrimita, así la gotita. Siento que me está lagrimeando aquí. ¡Ah, ya, llamada! ¡Buenas tardes! Bueno, buenas tardes. Bueno, bueno. Bueno. A ver, márqueme, por favor. Ahí está. Mientras contestamos la llamada, les recuerdo que este juego está bajo el amparo de la autorización multimodal DGRTC-0528-2021 de la Secretaría de Gobernación. Ya hay llamada, China. Bueno, bueno. Bueno. Creo que están saturadas las llamadas. No, si quiere llamar porque no se sabe la respuesta. ¿Pero puedo participar yo? ¿Puedes participar? Por supuesto que no. ¿Ah, sí? Ahí está, ya hay llamada. Bueno, bueno. Bueno. Hola, ¿cómo te llamas? Julia. Julia. Julia, rápidamente, ¿qué animal se forma? ¿Qué animal se forma? No puedo. ¿La G? ¿La C? No, no, no. Dígame, ¿qué animal? ¿Elefante? ¿Cómo? ¿Elefanto? ¿Zorro? ¡Zorro! Vamos a ver si está la palabra ¡Zorro! ¡Ay, la voz! ¡No! ¡No! No, señora, pues nada más hay una Oh, lo siento. Gracias por participar. ¡Me lo llevo yo! No, te lo llevas tú. No, 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 porque mañana seguimos con la misma hasta que la tienen. ¡Gracias al grupo! ¡Don Juan! Que siempre están pendientes. Si ustedes quieren tener algún evento, contacten al grupo Don Juan. Aquí está el grupo Don Juan. ¡Hasta mañana! Bye, bye. Coca-Cola. Share a Coke. Compártela con los que más quieres. Presentó. Deja a un lado las amarguras y únete a la fiesta con fresca. Presentó. ¡Siempre contigo! ¡Siempre contigo! ¡Siempre contigo! ¡Siempre contigo!